Hola a todos, una vez más aquí reunidos, principalmente para continuar con el trabajo que se está realizando de los diferentes bloques, en este caso el tema que vamos a abordar, el método de la enseñanza, bueno, un tema importante que nos atañe como los secretos en entrenamiento, algo que está extraído, un tema importante que está extraído de la enciclopedia que escribió el general Choy en su momento. Bueno, hoy vamos a tocar cuatro puntos de los nueve que componen los secretos en entrenamiento en su manera práctica. Hoy vamos a contar con la presencia de instructores como Gustavo Medina, Hugo Curbelo, Diego Ricci, que de alguna manera vamos a poner en práctica los secretos de cómo realizar correctamente la ondulación, cómo flexionar levemente codos y rodillas, cómo iniciar con una leve acción hacia atrás al momento de realizar un movimiento, cómo coordinar pies, manos y respiración y vista. Así que bueno, vayamos a compartir ese momento. Bueno, en este momento estamos viendo de una manera práctica algo muy importante como son los secretos de entrenamiento. Los secretos de entrenamiento, bueno, son nueve, consta de nueve puntos, pero en la práctica de la técnica o en este caso de las formas, vamos a poner en práctica los cuatro que están relacionados con la persona que realiza esos movimientos. Y esos cuatro puntos importantes, bueno, están contenidos en, por ejemplo, coordinar el movimiento de los pies, las manos, la vista y la respiración en una sola acción, mantener brazos y piernas levemente flexionados durante la acción del movimiento. Todo movimiento debe comenzar con una leve acción hacia atrás y algo que nos caracteriza y nos diferencia con el resto de las artes marciales es crear un movimiento ondulante utilizando apropiadamente las rodillas. Cuando hablamos de utilizar apropiadamente las rodillas es esa leve flexión que hablé anteriormente. A través de esos puntos nosotros vamos a encontrar relajación, aceleración, acumulación y concentración física. Elementos necesarios e importantes para lograr ese poder que buscamos constantemente con el ejercicio y la realización de las diferentes técnicas. Bueno, ejemplo típico de la práctica tiene que ser constante para poder lograr obtener esa máxima performance en el trabajo técnico. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado y bueno, nos volveremos a encontrar en algún momento colaborando y trabajando en este bloque tan bonito que es la metodología de la enseñanza. Gracias.